A continuación, la formación del primer equipo del Club Atlético Oja Juniors. A continuación, la formación del primer equipo del Club Atlético Oja Juniors. A continuación, la formación del Club Atlético Oja Juniors. A continuación, la formación del Club Atlético Oja Juniors. A continuación, la formación del Club Atlético Oja Juniors. ¡Aplausos!